En tu cuerpo el arte compendió, la belleta con la insinuación, no pudo Dios crear algún mejor. El poeta a tu alma le cantó, e inventó el amor y el desamor, y pienso yo, ¿quién tiene algo mejor? Creadora de sueños, donde el hombre se mueve entre la gloria y el infierno. Creadora de sueños, fantasía del hombre que pretende ser tu dueño. Mujer. Mujer. Eres poesía en movimiento, inspiración cada momento, eres magia permanente, de la vida eres la fuente, llevas la eternidad en el vientre. Mujer. 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 La ternura se hizo en ti mujer, y la noche te hizo tentación, y digo yo, ¿qué le vamos a hacer? Mujer. Creadora de sueños, donde el hombre se mueve entre la gloria y el infierno. Creadora de sueños, fantasía del hombre que pretende ser tu dueño. Mujer. 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 Eres poesía en movimiento, inspiración cada momento, eres magia permanente, de la vida eres la fuente, llevas la eternidad en el vientre. Mujer. 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 Para ti, ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí, no, no, y he malgastado mis cuentas, mira.